Yo sé que cuando tú te vayas, no habrá más nada que lo dejes, cuando no tenga tu vida tal, cuando me falte tu calor. Yo sé que mucho me has querido, y que ya no vas de monte, tú ya no escuchas mis pedidos, creo que voy a enloquecer, y cuando quieras recordar tu manera de besar, ella camina tan muy solena como hacía un tiempo atrás. Yo sé que cuando tú te vayas, no habrá más nada que lo dejes, cuando no tenga tu mirada tal, cuando me falte tu calor. Yo sé que mucho me has querido, y que ya no vas de monte, ya no escuchas mis pedidos, creo que voy a enloquecer, y cuando quieras recordar tu manera de besar, y ella camina tan muy solena como hacía un tiempo atrás. Yo sé que cuando tú te vayas, no habrá más nada que lo dejes, cuando no tenga tu mirada tal, cuando me falte tu calor. Yo sé que cuando tú te vayas, no habrá más nada que lo dejes, cuando no tenga tu mirada tal, cuando me falte tu calor.